Quiero decir Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que me han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tu calumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Que es el grande amor Que me acepto Y yo he latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo